con usted la ha embarrado muchísimo y no quisiera volver. Tenemos problemas graves. ¿Qué pasa, Florentino? Ya salgo. Lo que necesite me cuenta. Vale. Braulio, la Yorga, está aquí dentro de mi casa. ¿Qué? Braulio, el asesino de Sergio, está aquí. ¿Bien? Conservamos la calma, pero salgamos rápido. ¡Rápido! No se queden ahí. No, pero... No, pero... ¡Rápido!